Bien, les quiero dar la bienvenida a este webinar que denominamos Un caso de VI en la industria del autoservicio, empoderando a los usuarios finales. El webinario va a ser realizado por John Ferro, quien se encuentra en la ciudad de Medellín y es socio director de IT Nova. IT Nova es una empresa que brinda soluciones en inteligencia de negocios y en analítica. Ellos son partner de SAP, de TICOP y de Microsoft. También se encuentra Daniel Hernández, quien va a estar colaborándonos y él se encuentra en la ciudad de Bogotá. Les agradecemos si todas las preguntas las realizan en el panel del chat para poder, digamos, brindarles una respuesta. Igualmente, este webinar va a quedar grabado, es exclusivo para ustedes y una vez finalice, se los estaremos enviando. Les deseo, digamos, una excelente hora de formación por parte del experto John Ferro y también por parte del Politécnico Gran Colombiano, agradecemos a John y agradecemos a Daniel por la disposición para dar este webinario en este horario. Bueno, ya le entrego la palabra a John para que continúe. Oye, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este webinario. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver un poquito de lo que significa el autoservicio, en la manera en como los usuarios finales se empoderan y contarles a lo largo de este webinario un poco nuestra experiencia, voy a decirlo así, de casos reales en implementaciones y de cómo esto realmente cobra significado en las organizaciones, cómo realmente se empieza a adoptar esta cultura y algunos tips y algunas experiencias que vamos a compartir durante esta hora. Bien. Muy bien. ¿Cuál es la agenda para hoy? Pues les voy a contar un poquito quiénes somos, cómo tratamos de transmitir nuestra oferta de valor a las organizaciones que desean iniciar una iniciativa y una estrategia de inteligencia de negocios y analítica, un poco las nuevas tendencias en relación a la inteligencia de negocios y hablar, por supuesto, del punto de vista de autoservicio y al final hacerles una breve demostración de una de nuestras herramientas para que veamos cómo es el tema de autoservicio, cómo se puede entregar a los usuarios finales y qué es lo que se espera de tener una herramienta de este tipo que vamos a encontrar en el mercado, desde lo más fácil e intuitivo hasta herramientas muy complejas y avanzadas que les permita a los usuarios de todos los niveles poder explorar, pues obviamente, el autoservicio. Muy bien, en ese sentido, pues, ¿quiénes somos? Somos una empresa de servicios profesionales de consultoría, somos una empresa colombiana y realmente tenemos un foco muy importante en las organizaciones y es lograr que la tecnología, como herramienta vital, apoye y potencialice los procesos de negocio de nuestros clientes. Nos gusta pensar que somos fáciles de utilizar la herramienta en la medida, la tecnología, perdón, en la medida correcta para que, digamos, esta realmente soporte a las organizaciones en enfrentar y resolver esos retos que se van generando a nivel operativo y estratégico. Y en este sentido, pues, tratamos muy bien de ser medidos con el uso de la tecnología. Nos damos cuenta que ahora la tecnología avanza casi que un poco más rápido de lo que somos capaces de adoptar, implementar y sacar provecho. Y en ese sentido, tratamos de cuidarnos, como lo decimos muy coloquialmente, de no adquirir un misil para matar la pulga y que lo que utilicemos como tecnología esté a la medida y en nuestras necesidades y en una buena relación de costo-beneficio. En ese sentido, pues, digamos que tenemos tres líneas de negocio principales, un poco lo que es consultoría de SAP, los que conocen un poco y que en este punto, pues, se encuentran microlos a alguna organización, reconocen a SAP como el software, o así lo así, y la solución de gestión empresarial, pues, más usada y más robusta que hay en el mercado. Entonces, ahí tenemos toda una serie de servicios de consultoría y, obviamente, pues, somos partners de servicios para SAP. Y dentro del área, un poco más que nos trae en este punto, es que trabajamos muy fuerte sobre la área de inteligencia de negocios. Aquella área, digamos, que nos ayuda en este sentido y como hemos venido avanzando, a apoyar, digámoslo así, con base en información y con base en nuestra transaccionabilidad, con la información de mi competencia, con la información del mercado, con el comportamiento transaccional de mis sistemas legados y mis sistemas transaccionales, poder hacer una descripción adecuada de lo que está pasando en mi organización, poder, en ese sentido, describir lo que está sucediendo, medir lo que está pasando y, por supuesto, esa medida genera una gestión dentro de la organización para cumplir algún objetivo o para cumplir, digamos, una meta, ya sea operativa o estratégica. Pero esto nos pone un poquito, digamos, como inteligencia de negocios al mirar hacia atrás, ¿cierto? El que pasó. Pero rápidamente vamos a empezar a avanzar hacia el área de la analítica, de la analítica avanzada y es mirar para el frente y esperar a ver qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Y entonces empezamos a involucrar todo lo que seguramente ya han revisado, toda la parte de una analítica predictiva, una analítica que me ayude con base a mucha información, a variables importantes para mi pregunta, a mi proceso de negocio y a las preguntas de negocio que deseo resolver, ¿cierto? Poder anticiparme a los hechos y mirar para el frente y poder determinar la probabilidad de éxito de una estrategia, ¿cierto? De tal forma que me permita responder una pregunta de negocio adecuadamente y, por supuesto, facilite la toma de decisiones con más que la intuición de los directivos y que es con información y con información y algoritmos aplicada a un escenario de negocio también dentro del entorno de una analítica prescriptiva. Entonces, como, digamos, líneas de negocio, estas son las tres principales actividades que hacemos y obviamente tratando de estar muy alinados, como siempre, con la estrategia de la compañía. Tenemos ubicación aquí en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bogotá y tenemos oficinas de socios de negocio en México y en Chile. Bueno, muy bien. Algunos de nuestros casos de experiencia tenemos en diferentes sectores, digamos, económicos, desde servicios financieros, en el área de educación. Aquí hay varios, digamos, algunos clientes que son del ámbito colombiano, que están cercanos a nosotros, que están ubicados en estos diferentes sectores, en el área de servicios. También en el área de consumo masivo, manufactura. Digamos que hay varios empresas importantes de las cuales hemos tenido la oportunidad de participar en procesos de implementación de inteligencia de negocios a lo largo de estos años que llevamos trabajando como organización. También, pues, algunos en el sector público, como se dan cuenta, algunos de estos tienen SAP, algunos otros no tienen, tienen otros sistemas de información. Tienen varios sistemas de nicho, sistemas in-house. También en el sector energético, telecomunicación y media, sector salud. Así que, en el buen sentido, pues, hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos en casi en todos los tipos de industrias, con lo cual, pues, nos deja una muy buena experiencia para transmitir realmente las cicatrices que hemos pasado a lo largo de estos años y de varios proyectos de implementación. Bueno, muy bien. Digamos que dentro de nuestra oferta de valor, lo que tratamos de contextualizar a los usuarios y las organizaciones que quieren dar inicio a una estrategia de inteligencia de negocios, en ese sentido es, pues, buscar que los usuarios de negocio, desde la parte operativa o la base de la pirámide, la parte operativa hasta el nivel medio, que la parte de control y gestión hasta la punta de la pirámide, que es las áreas estratégicas y directivas de una organización, puedan actuar mucho más rápido en su toma de decisiones, pero siempre y cuando contando con la información oportuna. Y esto de la información oportuna, pues, viene muy de la mano con las nuevas tendencias que las vamos a ver más adelante, porque ahora estamos inundados de información, ¿cierto? Tenemos demasiada información que es necesario ponerla, agruparla, categorizarla, información obviamente estructurada y no estructurada, para que nos empiece a dar, digamos, un poco más de sentido, y nos empiece a dar respuestas y soportar la toma de decisiones en relación a las preguntas de negocio. El otro, pues, por supuesto, es darle autonomía a esos usuarios de negocio para que puedan ver lo desconocido, para que rápidamente, ¿cierto? Con esa información descubran, visualicen comportamientos que a simple vista no se ven y que se puedan identificar correlaciones entre las diferentes variables que puedan estar involucradas en un proceso de negocio y de esta forma, pues, obviamente, poder identificar cómo actuar mejor, cómo mejorar algo, cómo maximizar una rentabilidad, cómo mejorar una línea de distribución, cómo identificar en qué lugares hay una salida mejor de productos de negocio que en otros lugares y que me permita de esa manera hacer una redistribución de mi oferta, por ejemplo, a nivel nacional. Eso es darle autonomía a los usuarios de negocio, sobre todo porque ellos son quienes conocen del core de lo que se hace dentro de la organización y que normalmente, pues, en ocasiones espera que las personas de tecnología ayuden a soportar estas preguntas. Pero realmente son los usuarios de negocio los que tienen dicha información. Y, por último, pues, claro, tomar decisiones estratégicas. ¿Y dónde me conviene abrir un nuevo centro de distribución? ¿Dónde están concentrados mis clientes? ¿Cierto? ¿Qué parte, digamos, de la geografía me falta por explorar y me hace sentido poder llegar a esas nuevas geografías? ¿Y desde dónde o cómo hago para llegar? ¿Cierto? ¿Cómo esto va a estar alineado con un objetivo estratégico de negocio que puede ser incrementar, por ejemplo, los ingresos de un nuevo producto, posicionar un nuevo producto? Todo siempre marcado dentro de un contexto de negocio. Digamos que dentro de mi experiencia, pues, realmente no importa qué tan buena es la herramienta, no importa qué tan rápida es o qué tanta información sea capaz de procesar en poco tiempo. Lo importante aquí es que si no tiene por detrás el soporte y el sentido de un proceso de negocio, de un sentido de negocio, pues, realmente todo este tipo de aplicaciones y toda esta, digamos, estrategias, pues, no cobran sentido para una organización que al final se tiene que ver representado en beneficios. Y normalmente esos beneficios, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, siempre se va a medir con dinero. Muy bien. Entonces, en este sentido, pues, estamos partiendo, digamos, de una parte de visualización, ¿cierto? De datos donde, pues, obviamente hacemos todo este descubrimiento de información, empezamos a crear tableros de control, ¿cierto? Que en ese sentido, pues, obviamente se puedan empezar a visualizar, navegar fácilmente sobre, digamos, las diferentes visualizaciones, empezar a construir dashboard de análisis muy rápidamente, ¿cierto? Y que a los usuarios que no son expertos, pues, rápidamente les recomiende cómo poder empezar a visualizar información, obviamente, muy rápidamente. Pero esta visualización, digamos, que es la parte básica, la parte, digamos, de entender el negocio, de describirlo, ¿cierto? Y empezar a visualizarlo, empezar a analizarlo de una manera gráfica, rápidamente, pues, ha venido evolucionando a lo que entendemos como una analítica avanzada. En lo cual, pues, la predicción y la prescripción, pues, empiezan a ser fundamentales en esta analítica avanzada, ¿cierto? En el sentido en que, pues, empezamos a utilizar algoritmos estadísticos que soporten la toma de decisiones. Por ejemplo, uno de los escenarios que trabajamos con, que se tuvo la oportunidad de trabajar con Ecopetrol, por ejemplo, pues, una de las principales actividades era determinar la eficacia que se iba a obtener en la explotación o la exploración de nuevos pozos petroleros con base en información previamente recopilada antes de empezar a perforar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues, rápidamente, tienen información, o se tiene información de muchísimos pozos, ¿cierto? De explotación, ¿cierto? Con características y variables relevantes para eso, por ejemplo, que el tipo de suelo, que la humedad, que el lugar donde se encuentra, análisis de los suelos específicos, y los resultados que se iban obteniendo en la explotación o exploración de este tipo de pozos, por ejemplo. Y el resultado final permitían que, con este mismo, en otros nuevos pozos, pues, con una información muy similar, sin necesidad de explotar, y con estos estudios, pudiesen determinar, de alguna manera, la probabilidad de que en esa nueva explotación haya éxito, en el buen sentido, de explotación y genere una fluidez de petróleo adecuado. Entonces, ahí empezamos a utilizar justamente esa previsión para poder utilizar la información y estos modelos avanzados que nos permitan determinar esto. Entonces, hay avanzado rápidamente y, por supuesto, pues, esto hace o simplifica, pues, que esta modelación estadística en la medida en que las aplicaciones lo tengan y lo tengan disponible para poder usarlo. Y bien, pero no solo esto, pasamos por la medida avanzada, sino que ya empezamos con las nuevas tendencias, el Big Data y el Internet de las cosas a pasar a tratar de hacer una analítica en tiempo real, porque realmente, pues, ahora la brecha de procesar mucha información en poco tiempo, pues, ya realmente ha desaparecido y estamos en la capacidad de hacer esta analítica en tiempo real que nos permita rápidamente tomar la decisión en ese momento. Entonces, ya las cosas están dadas desde las diferentes fuentes para que el análisis se haga inmediatamente. Y así ahí vamos. Esta ha sido, digamos, que la tendencia en las cuales, pues, podemos pasar de una oferta a una organización para que, digamos, que en este camino vaya identificando su nivel de madurez y en dónde o hacia dónde quiero ir partiendo de una visualización básica hasta llegar a una analítica en tiempo real. muy bien. En este sentido, pues, obviamente, ahora, pues, hay diferentes tendencias, digamos, relacionadas con la inteligencia de negocios y, de hecho, ya, pues, para el año 2020, pues, casi que se espera que el mercado ha creado algún tipo de solución de inteligencia de negocios que permita, pues, soportar a la organización en su toma de decisiones. Bien, pero, ¿cuáles son esas tendencias? Primero, por supuesto, el Big Data, fundamental, la capacidad de recopilar toda esta cantidad de información que hoy nos inunda para utilizarla en nuestra organización con un sentido de negocio y hablamos de información, como les decía, estructurada y no estructurada que nos permita conocer, pues, obviamente, hasta el comportamiento de un cliente hasta lo que se dice en las redes sociales y la percepción o el sentimiento que se siente, por ejemplo, por parte de los clientes en relación a la organización que representamos, cómo lo vive un cliente, qué tan satisfecho se siente o identificado y hasta poder identificar cuál es su intención de volver o de mantener adquiriendo servicios o de adquirir nuevos servicios con una organización. Entonces, el Big Data, fundamental. Obviamente, el tema de integración de datos, tenemos muchísimas fuentes de información que rápidamente necesitamos empezar a combinar, ¿cierto? Desde el punto de vista de negocio, de tal forma que los usuarios que vayan a hacer el uso de esto, pues, justamente hablen en ese sentido, en lenguaje de negocio. Nadie quiere mirar o nadie quiere, digamos, interactuar con sistemas como SAP directamente con bases de datos que en su interior tienen más de 70.000 tablas, quieren estar a nivel de la capa de negocio. Bien, poder hacer análisis avanzados y estadísticos, como les decía, utilizar algoritmos complejos, algoritmos ya hechos, algoritmos que están en la comunidad y que están algunos libres, otros pagos, para utilizarlos, ¿cierto? Y con base en el resultado de las variables poderlos visualizar y poder ver gráficamente el comportamiento o pasado o comportamiento esperado y con base en ello, pues, tomar decisiones. Obviamente, el análisis del tiempo real y el geonálisis que nos permite, pues, en ese sentido, la geonalítica tener una representación, digámoslo así, en el espacio mucho más, digamos, enriquecida desde el punto de vista de usuario final y no solo hablando desde el punto de vista geográfico con países y con ciudades, sino también con, por ejemplo, en entidades muy complejas que requieren de un mapeo, digamos, específico para determinar qué está pasando en diferentes áreas. Por ejemplo, por ahí teníamos un DEM muy bonito que se hizo un caso de éxito de Tipco Spotfire con Boeing en el cual el mapa era el fuselaje de una aeronave y en el cual en cada una de las partes de la aeronave se medida, por ejemplo, en horas de vuelo cuál era la resistencia de cada uno de los repuestos y cuál era la resistencia o las garantías o la necesidad de mantenimiento de estos dispositivos a lo largo de diferentes cosas. Bien, adicionalmente, por la parte de análisis móvil y cloud. Por favor, disculpenme un segundo, por favor. Bien, disculpen. Como les decía un poco, pues, obviamente, en este punto, ya también está la parte de movilidad y cloud que desde el punto de vista de aplicaciones ya es esperado que todo lo que se haga esté automáticamente móvil y obviamente la tendencia cloud que nos va a permitir tener o acceder a este tipo de aplicaciones que son avanzadas a unos costos mucho más razonables que si se hicieran en una implementación on-premise dentro, digamos, de la propia organización o posiblemente en un esquema de hosting. Entonces, estas son las tendencias que son básicas para una de estas aplicaciones. Bien, adicionalmente, pues, que permite hacer o enriquecer todos sus análisis ahora con el internet de las cosas que nos llena de información sobre diferentes comportamientos, ¿cierto? y que nos permite justamente entender qué pasa con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros consumos y poder, obviamente, involucrar esta información dentro de nuestros análisis muy completos. Y, por supuesto, pues, el análisis de autoservicio, ¿cierto? Que es poder utilizar todas esas tecnologías anteriores para que las personas de negocio puedan, de manera autónoma, empezar a hacer sus propios análisis, empezar a responder las preguntas de negocio, digamos, de una manera autónoma y que nos permita, pues, obviamente, maximizar el uso de todo este tipo de aplicaciones. Muy bien, entonces, en este sentido, pues, obviamente, digamos que las nuevas aplicaciones, pues, tienen un punto muy fuerte y es que, pues, obviamente, se van a avanzar ahora en un punto muy central que es el tema de autoservicio. Es decir, que los usuarios, pues, obviamente, puedan ellos solos empezar a profundizar en su información de negocio, ¿cierto? Y, obviamente, pues, en ese sentido empezar a depender cada vez más de la asistencia de las áreas de tecnología. Muy bien, pero, pues, profundicemos un poquito en este aspecto que entendemos por autoservicio, ¿cierto? Y en este sentido el autoservicio, pues, no es un concepto nuevo, ¿cierto? Y, pues, está presente mucho en los aspectos de nuestras vidas, en los supermercados, en los restaurantes, en los cajeros electrónicos y si somos un poco más allá, incluso en las áreas de tecnología. No sé cuántos han tenido la oportunidad de, por ejemplo, de requerir una máquina muy robusta por tiempo limitado y en un escenario de autoservicio rápidamente ingresar a Amazon Web Services, simplemente configurar el tipo de máquina y en menos de una hora tenés una máquina muy robusta, con una base de datos, con un espacio muy grande, lista para ser usada. Cuando a esto antes se pensaba y se requería que expertos hicieran esta actividad y que podía tomar incluso días. Entonces, el autoservicio es algo que viene hacia el futuro y en este sentido, pues, ha venido, digamos, mirando a todos los aspectos y, por supuesto, obviamente, también a la analítica y a la inteligencia de negocio. Entonces, obviamente, en nuestro caso, pues, una estrategia de autoservicio pues va a ayudar a crear una cultura analítica al interior de nuestras organizaciones, ¿no? Además, pues, obviamente, de mejorar notablemente, pues, la labor que hacen los usuarios, la labor de análisis, pues, que obviamente hacen los usuarios de negocio. Porque, ¿qué pasa ahora? Que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando uno está en las organizaciones, nos pasó en una entidad financiera a la cual hicimos un proyecto en la cual se buscaba, pues, optimizar las actividades de gestión de cartera, nos dimos cuenta que los que se identificaban entre comillas como analistas de cartera pasaban más o menos el 80% de su tiempo buscando y consolidando la información del comportamiento y la progresión, digamos, de esa cartera para las diferentes líneas de negocio y solamente un 20% de ese tiempo haciendo lo que tenían que ser, que era analizar la cartera y haciendo gestión sobre esta cartera. Y estos son los casos que, digamos, a diario observamos en nuestras organizaciones. Entonces, este proyecto se trataba de justamente tratar de dar la vuelta a estos porcentajes, que solamente un 20% la persona tardara en poder tener la información necesaria para arrancar una, para hacer un análisis y el 80% se dedicara a hacer lo que su cargo dice y es analizar, identificar y gestionar una cartera para poder medir resultados y poder medir un retorno, digamos, de esa cartera para la organización y que en el peor escenario, con indicadores que les permita determinar edad de cartera, características de las personas, poder en ese sentido saber cuándo es conveniente seguir haciendo una gestión de cartera y cuándo esta cartera es mejor ponerla en venta antes de que sea irrecuperable. Y esto, créame que en términos de números, rápidamente se puede cuantificar y mostrarle un resultado al negocio de cómo la analítica los apoyó en esta actividad. Entonces, muy bien, en este sentido, pues, ya la analítica de autoservicio es un conjunto de herramientas que le permiten justamente a sus usuarios gozar de esa independencia de tecnología y obviamente en la obtención de la información y el tiempo que se dedica para analizarlo. Muy bien, entendamos un poco mejor, pues, el autoservicio, digamos, que en este sentido, pues, el BI tradicional comparado con el autoservicio, pues, tiene, digamos, diferencias marcadas a lo que veníamos trabajando en este sentido. En el BI tradicional, pues, los objetos de análisis ya están predefinidos, digamos que hablamos de pronto de informes o tableros de control que ya están listos para ser usados, con una metadata común, ¿cierto? Ya están esas dimensiones y están esas jerarquías y en ocasiones hasta los mismos indicadores ya definidos que posiblemente y normalmente vienen en el producto de un entendimiento de las necesidades del negocio y se van definiendo de esta forma y obviamente hay una mayor homogeneidad en los conceptos de análisis. También, pues, en el BI tradicional observamos, pues, que hay una necesidad de repositorios de datos tipo Datamar o Data Warehouse, ¿cierto? Y que, pues, tenemos procesos de extracción, transformación y carga que nos permitan, pues, no solo tener una homogenización del dato, sino también hacerle una calidad a dicha información. Y también, pues, obviamente hay una mayor implicación del área de tecnología, ¿cierto? En estos procesos, sobre todo, pues, obviamente en el control de los entornos del análisis como tal. Muy bien, pero ¿qué pasa ahora con la analítica de datos servicios? Pues, obviamente ahora, de autoservicio, hay una mayor flexibilidad en el análisis, ¿cierto? El usuario empieza a decidir qué información va a usar, cuáles puede ser capaz de definir como dimensiones, cuáles puede definir como indicadores y puede crear sus propias jerarquías de análisis a diferencia del tradicional que ya estaban dadas, digamos, o definidas por alguien más. En algunos casos no es necesario crear repositorios y digo en algunos porque estas son las partes que a pesar de que se indica que no es necesario crear repositorios, cierto tipo de Data Warehouse porque el Big Data nos empieza a resolver el tema, si es necesario en ocasiones definir repositorios, no repositorios sino definir estructuras con sentido de negocio porque si bien ahora estamos en la capacidad de tener un acceso directo a las fuentes de información sin procesos de ETL previos, podemos en ocasiones vernos enfrentados a llegar a un océano de información que cualquier usuario de negocio que no sea experto se va a perder y no va a lograr en ese sentido identificar dónde se encuentra la información relevante para su actividad. Entonces, si bien ya no es necesario estos Data Warehouse sí es necesario contar con estructuras de negocio que le permita al usuario final identificarse con su área de aplicación. Bien, adicionalmente pues hay una mayor independencia con respecto a la tecnología por supuesto pues hay menor control sobre los entornos de análisis los usuarios son más libres para trabajar y por supuesto pues libera las sedes de tecnología de trabajo recurrente de poco valor. La típica reporte que me falta una corduna el típico reporte que si me puedes hacer un calculito ¿cierto? eso pues empieza digamos a evitar con el autoservicio. Y por supuesto pues ahí en las pequeñas organizaciones pues esto es muy apropiado cuando no se cuenta con una área de tecnología o un área de vid muy grandes en lo cual pues obviamente el volumen y la complejidad de información son un poco menor y permite hacer ciclos cortos de desarrollo mucho más rápido. Cuando decimos ciclos cortos es poder entregar rápidamente victorias tempranas que en ese sentido digamos garanticen resultados a estas iniciativas de inteligencia de negocios y por supuesto con esto a medida que se muestran resultados se garantiza la sostenibilidad de dichas iniciativas a lo largo del tiempo. Porque pues hay que decirlo a veces el tema de inteligencia de negocios y lo veía la otra vez en una experiencia con una industria de construcción un poco la persona la persona como decimos el dueño de esta organización decía pero dígame cómo la analítica me va a tomar ingresos porque lo que me vale es su proyecto de analítica con eso compro tres o cuatro maquinarias de construcción y le puedo asegurar que eso lo cuantifico y sé cuánto ingreso me va a generar la organización pero y la analítica entonces por eso nuevamente digo todo proyecto de analítica tiene que generar beneficios que deban ser cuantificables para indicarle a la organización cómo se está haciendo el retorno de inversión. Muy bien entonces en este en este sentido pues obviamente las soluciones ahora tienen que estar preparadas por supuesto para el autoservicio cierto y estar digamos de una manera digamos habilitadas en el mejor de los casos para poder atender hasta los usuarios de negocio que no son muy expertos digamos en este tipo de herramientas hasta usuarios que son bien avanzados e incluso científicos de datos que puedan hacer digamos modelos mucho más complejos para poder soportar las decisiones de negocio. Muy bien entonces en este sentido pues a eso se refiere el autoservicio y vamos a encontrarnos en el buen sentido ahora en un en un supermercado de información donde vamos a poder seleccionar a gusto con lo que quedamos con lo que las áreas de negocio a las que pertenezco o a las que tengo acceso en el en el escenario digamos de una gobernabilidad de la información. Muy bien entonces en este sentido pues en el punto de vista digamos del autoservicio pues obviamente donde contamos con las personas digamos de IT cierto que han digamos trabajado muy fuerte en poder proveer en diferentes las diferentes capas de los datos insistentes cierto aplicaciones por línea de negocio aplicaciones específicas de negocio poder construir estos datamarks que están un poco dentro del lado tradicional que antes eran repositorios y ahora solamente estructuradores de información cierto y hasta una cantidad enorme de archivos porque lo vemos y si ustedes lo ven en sus organizaciones a las que pertenecen pues aún tenemos un manejo de archivos muy fuerte digamos de información y como siempre lo digo el Excel el ERP universal que lo soporta todo tenemos muchísima información aún en archivos que pasan por procesos digamos de extracción y de tele y de datos que nos permiten pues ya empezar a tener un poco de entidades o cubos de información con un sentido y bodegas de datos con ese significado de negocio sobre los cuales pues obviamente aprovisionamos de una manera más digamos quieta de una manera más fija pues análisis y reportes y tableros de control digamos específicos para las áreas de la organización cierto y en ese sentido una vez las tenemos pues obviamente pues las recopilamos hacemos las analizamos las preparamos hacemos visualizaciones y estamos en la parte de compartir este información entonces para los beneficios es que los usuarios finales pues obviamente se nutran desde los datos existentes yendo directamente a las fuentes de información cierto y obviamente estén en capacidad de aprovisionarse ellos mismos y de manera autónoma poder crear dichos tableros de control dichos reportes y sus propios análisis de una manera fácil y rápida que en ocasiones pueden ser digamos a través de hojas de cálculo el Excel pues nos permite tener digamos diferentes maneras de poder hacer esto o a través de herramientas especificizadas de inteligencia de negocios y aquí pues quiero hacer énfasis que hay algo que cobra digamos un papel protagonista y es el hecho de poder compartir esa información con muchas personas de la organización eso que quiere decir que la tendencia también es a democratizar la información y por eso ahora digamos tener la opción de compartir información a través de la web en un dispositivo móvil de muchísimas maneras pues cobra una relevancia muy importante en estas actividades bien entonces veamos un poquito más sobre sobre los beneficios del autoservicio como tal pues uno de ellos es pues dar a los usuarios de negocio la flexibilidad de obtener la información necesaria en el momento oportuno que ellos necesiten dos pues poder hablar de reducir la dedicación del departamento de tecnología a elaborar visualizaciones de BI y que se cambie el concepto del departamento de tecnología de ser un área operativa y de soporte a aplicaciones y que se comience a ver como un área estratégica de negocio porque ya su función no es operar digamos en la misma proporción como lo hacíamos o como se hacía antes que antes el área de tecnología un 80% de su tiempo lo gastaban en operar y mantener las aplicaciones de negocio caminando y en buen funcionamiento y un 20% de cómo a través de tecnología se soportaban las iniciativas de negocio que permitieran generar beneficios nuevos ingresos ahorro de costos nuevos esquemas de presentación o nuevos esquemas de hacer nuestro negocio de manera diferente y eso es lo que tiene que cambiar ¿cierto? y cómo estas herramientas de otros servicios pues permiten liberarlas a los recursos de TI que se enfoquen ahora más en la estrategia y menos en obviamente esas actividades un poco más en este caso pues obviamente elaborar reportes o tableros de control a la medida de los usuarios quienes ahora ellos pues podrán hacerlo de manera autónoma muy bien pues también pues permitir el acceso a los data warehouse o a los a las bodegas de datos o a las estructuras de datos que sean gobernados y centralizados súper necesario desarrollar objetos de BI dinámicos y que en cualquier momento ¿cierto? y además pues que los podamos compartir con otros usuarios y que yo los pueda modificar en cualquier momento si mi sentido del análisis ha cambiado y obviamente pues construir análisis que den respuesta a los requerimientos y contribuyan a los beneficios del mismo entonces en este sentido pues claro los usuarios van a poder recopilar la información analizar tendencias descubrir oportunidades incidencias correlaciones entre los diferentes informaciones y la información registrada en nuestra base de datos en nuestros sistemas fuentes y obviamente pues acelerar la toma de decisiones creando rápidamente los objetos de BI que soporten digamos así esas decisiones de una manera adecuada bien por otra parte también pues obviamente identificar por qué es importante el autoservicio en ese sentido entonces vamos que con base a una encuesta que hizo Forbes en la cual participaron más de 400 profesionales en el mundo pues se encontraron digamos algunas características bien importantes por ejemplo que el 54% afirma que se mejora la visualización de datos claro porque el autoservicio permite que con un sentido de análisis claro la visualización la haga de una manera que haga que esté alineada con lo que yo quiero ver cierto y que con los motores de recomendación que ahora traen la mayoría de las aplicaciones de inteligencia de negocio pues esta será una actividad que se facilite el 40% también considera que los modelos de autoservicio crean una ventaja competitiva significativa cierto en la medida que pueden estar en el momento oportuno con la información correcta cierto en el momento y en el contexto correcto bien el 53% cree que el autoservicio permite a los usuarios finales desarrollar análisis más visuales claro venimos seguramente pues muchos trabajan este tema probablemente con mucha información tipo tabular que digamos visualmente no son agradables y visualmente no es fácil identificar comportamientos inesperados frente obviamente a visualizaciones que son mucho más gráficas cierto y que permiten ver con el sentido del análisis cuando haya una diferencia una desviación importante que permitan hacer gestión y que permitan identificar qué está pasando en el negocio bien el 69% también indica que le permite establecer precios de manera optimizada y dinámica claro ahora tener información en tiempo real me permite tomar también decisiones muchísimo más rápido cierto y optimizadas y de una dinámica a la cual pues cada negocio y cada organización pues pondrá su propia velocidad de trabajo y también el 65% considera que eleva la productividad entonces así en este sentido pues obviamente todo esto pues al tener esta parte de autoservicio pues permite que haya una democratización no solo de la información sino de la capacidad o de la capacidad y el potencial analítico de todas las personas cierto y en ese sentido pues obviamente permite que los usuarios pues tengan una creatividad abierta que les permita pues obviamente adquirir un rol diferente dentro de la organización siempre lo digo dentro de todas las organizaciones que hacemos este tipo de iniciativas es que los usuarios que se involucren en el área de la analítica van a ser usuarios claves van a ser usuarios que dominan y entienden la información desde la perspectiva de negocio y que serán claves de ahí para el frente en un área que será y que es pues obviamente transversal a todas las a toda la organización a todas las áreas de la organización entonces el rol empieza a ser bien importante bueno muy bien sin embargo pues también tenemos unos desafíos para los procesos de autoservicio cierto y eso son pues hablar de una administración adecuada de los datos porque pues obviamente tenemos muchas fuentes mucha avalancha de información y tenemos que garantizar pues que haya una buena una buena administración sobre los mismos tener unas fuentes de datos a pesar que vienen de probablemente muchos sistemas muchos de ellos heterogéneos con diferentes sentidos de negocio pero que seamos digamos capaces de proveerlos sobre unas fuentes centralizadas y que hablan el mismo lenguaje de negocio cierto seguramente les pasa ustedes lo han visto en sus organizaciones varias aplicaciones que hacen un sentido y hacen una misión importante pero que cuando intentamos combinar la información que está dentro de esas aplicaciones habla lenguajes diferentes y ahí es un desafío importante poder centralizarlo en un solo lugar y que digamos estén alineadas en el significado del negocio en relación a la información y obviamente pues hablamos ya de Data Warehouse gobernados que van a tener seguridad y obviamente al mismo tiempo un retimiento adecuado cuando queramos hacer todas las actividades de autoservicio bien en ese sentido pues obviamente ya la definición digamos final de BI pues ya empieza a significar que además de todo lo que ya conocemos es empoderar a los usuarios con herramientas y una gobernanza que les permita realmente explorar sus propios datos usando el conocimiento que solo ellos poseen al estar próximos a la necesidad del negocio es decir el conocimiento que ellos tienen del negocio como tal aplicado y usado a través de este tipo de herramientas cierto y esto como lo digo nunca en el buen sentido será transmitido voy a decirlo así por un consultor o por una persona que asesore en inteligencia de negocios que si bien puede tener un conocimiento de industria nunca tendrá el conocimiento específico de un usuario de negocio en el cual pues lleva muchos años de expertise de experiencia y de trabajo dentro de una organización bien hasta acá lo que tenía para contarles desde el punto de vista de qué es el autoservicio entonces en este sentido me gustaría pues que viéramos una de las herramientas un poquito para ver cómo todos esos conceptos se ven ya reflejados dentro de una herramienta cierto cómo los podemos manejar y ver cómo podemos manejar un poquito de autoservicio bien permítame aquí rápidamente voy a entrar aquí a una de nuestras herramientas esta por ejemplo es Jaspersoft que es una herramienta de una de las herramientas que somos partner de la casa tipco entonces voy a ingresar un poquito una particularidad digamos de esta herramienta por ejemplo es que es 100% web que quiere decir que la puedo acceder a través de un navegador como lo estoy haciendo en este momento o a través de los apps que están generados para movilidad que están para las dos plataformas AWS y Android y que le permite a los usuarios de negocio pues poder acceder a este tipo de información desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar bien denme un segundito voy a presentar bien aquí la información que veo que nos está nos está viendo denme un segundo por favor bien creo que ahora están viendo Jaspersoft un segundito voy a presentarlo desde el inicio desde el inicio para que lo vean entonces pues este es el ingresar como les decía 100% web en lo cual pues los usuarios se identifican con usuario y contraseña bien y una vez adentro pues bueno vamos a entrar en un entorno que puede ser parametrizable pero lo que quiero hacer hoy en énfasis es como crear una vista doc una vista de autoservicio para los usuarios de negocio entonces bien esta vista de autoservicio pues como lo decíamos en este tema van a haber usuarios hasta muy avanzados hasta usuarios que realmente son muy de negocio que no tienen los conocimientos digamos importantes desde el punto de vista analítico de aplicaciones ¿cierto? pero que necesitan tener acceso a su información y que de una manera muy intuitiva puedan empezar a generar diferentes informes y diferentes visualizaciones que les permitan facilitar el análisis en las actividades de su día a día entonces en este sentido por ejemplo pues vamos a tener muchísimas fuentes de datos de datos nuevamente lo repito con sentido de negocio aquí no hablamos de datos de decir mira aquí te doy el acceso a la base de datos que tiene 70 mil tablas busca lo que quieras porque los usuarios de negocio no conocen cómo estas tablas están relacionadas pero sí conocen del negocio entonces para nosotros pues digamos que estamos en la obligación de presentarles en este sentido capas de información que tengan un sentido y un significado de negocio para estos usuarios entonces así pues obviamente vamos a empezar a tener a contar con diferentes por ejemplo orígenes como hablamos un poco que los usuarios digan aquí tengo una capa de estructuración de información que es de ventas donde yo puedo hacer ventas de tiendas puedo ver cómo están relacionadas con mis diferentes productos por marca por peso por cajas por alto de estantería por diferentes conceptos cierto y estas tiendas dentro de las ventas pues cuáles son qué tipos de tiendas yo tengo los nombres los contactos de la tienda dónde están ubicadas en qué ciudad en qué región en qué país información de negocio y así pues puedo tener información por ejemplo para inventarios cierto entonces cada usuario pues va a poder identificar o entrar a un área de negocio o un área a la que pertenece donde le haga sentido o donde él tenga acceso de acuerdo a la gobernabilidad de la información cierto gastos información de empleados bueno en fin esto se estructura justamente con las necesidades de la organización y con las necesidades de los usuarios finales vayan transmitiendo en este sentido entonces por ejemplo pues seleccionamos una de las áreas de ventas que es la que digamos normalmente es muy usada pues porque es una de las más bien es la principal área en una organización que se dedica pues obviamente a la parte comercial bien entonces en este sentido pues entramos y lo que se espera es que pues podamos ingresar a una a una interfase que sea intuitiva y que le permita a estos usuarios pues empezar a contar con la información que venía analizando que fue mostrada desde el comienzo cierto y que le permita ver qué información tengo disponible cierto para poder empezar a enriquecer análisis y que si por ejemplo el usuario quiere ver oiga cómo va una gestión de ventas cómo va a ser el tema de mis costos y de mis ventas por regiones puedo ir rápidamente seleccionando digamos la información digamos por país yo quiero mirar el tema por estado quiero poder tener la capacidad de en este sentido bajar hasta la nivel de ciudad y rápidamente pues en en este en esta jerarquía yo que la estoy construyendo yo que es la que que es la persona que está haciendo el análisis pues poder empezar por ejemplo ver cómo ha sido el tema de las ventas de las tiendas cierto y también por lo ha sido el tema de los costos de la tienda por ejemplo y rápidamente empezar a construir un informe cierto que me permita poder empezar a hacer un análisis cierto por ese por ese país por ese estado cierto y por las ciudades para poder por ejemplo tener una información de cuánto ha sido las ventas de la tienda y los costos de la tienda pero también adicional a eso pues obviamente como lo decíamos pues el usuario es curioso oiga muy bien tengo aquí las ventas y los costos pero puedo calcular cuál es la rentabilidad qué es lo que me está dejando cuánto me cuesta hacer un producto y cuánto me cuesta después de venderlo y cuál es la rentabilidad que me está creando ah pero eso no lo tengo aquí no lo tengo como una medida entonces poder tener la opción por supuesto de crear una medida calculada cierto y que esa medida calculada rápidamente yo le puedo poner pues la quiero un nombre y que y que tenga y que tenga eh eh la posibilidad de decir cómo la quiero calcular mediante una fórmula y una fórmula pues que no sea compleja por un usuario final casi que esta interfaz que por ejemplo nos ofrecen pues es un usuario de negocio que sepa manejar en Excel rápidamente puede tender este tipo digamos de interfaz la cual pues muy rápidamente yo puedo decir bueno voy a seleccionar en este caso pues las ventas de la tienda cierto que es la información que tenía ya y les voy rápidamente en un cálculo muy fácil a restar los costos de la de la tienda cierto por ejemplo para hallar para hallar esa esa rentabilidad poder hacer una validación cierto pero también pues obviamente tengo una serie de funciones que puedo empezar a utilizar como por ejemplo cuál es un un valor promedio que me indique pues cómo cómo funciona cómo utilizo esto cierto por ejemplo tener un un case o una un if cierto en este caso poder hacer algunas funciones con fecha con coca tenar pues fíjense que tenemos un montón de funciones disponibles cierto para poder digamos hacer toda una lógica digamos de negocio que el usuario pueda de manera autónoma trabajar bien entonces en este en este sentido pues que pueda crear una medida que esa nueva medida pues ya la tengo aquí disponible para el análisis y que si yo la deseo utilizar pues rápidamente la pueda pasar para acá y pueda empezar a encontrar rápidamente un valor digamos calculado de rentabilidad cierto que el usuario puede manejar ponerle un título hace reporte cierto entonces reporte de análisis de ventas versus costos por ejemplo cierto y que además pues obviamente pueda tener muchas funciones como por ejemplo pues hacer cálculos de resúmenes hacer promedio contar diferentes hacer recuentos hallar máximos bueno diferentes opciones que el usuario final pueda empezar a trabajar poner diferentes formatos mostrar, ordenar, filtrar diferentes actividades de información cierto que me permita graficar y poder tener esa información y no solo eso que cuando lo tenga digamos en una vista digamos de utilización que los usuarios puedan tener y puedan compartir pues rápidamente este tipo de informes pues yo los pueda digamos compartir con otras personas y tenerlos en diferentes por ejemplo formatos poder tenerlo en PDF poderlos pasar a Excel cierto a documentos de Word documentos de tipo presentación de PPT muy rápidamente cierto y poderlos compartir de hecho esto se puede automatizar para que cuando se genere este tipo de reportes poder programar su generación para que las personas le lleguen en su correo electrónico ya sea embebido o ya sea en un PDF o ya sea el link indicándole que el reporte está listo para ser usado diferentes estrategias y no solo eso que además pues obviamente pasar de un reporte digamos aquí tabular tipo tabla de contingencia rápidamente a pasar a un reporte tipográfico donde me permita digamos enriquecer más el análisis visual de esta información entonces que rápidamente lo pueda tener unas variables y que por ejemplo yo pueda hacer rápidamente una exploración digamos tipo análisis en filas y en columnas donde me permite rápidamente bajar desde el tipo de información desde eventos totales bajar a nivel de país bajar a nivel de estado ¿cierto? o hasta nivel de ciudad para poder ver cómo se está comportando esta información y no solo en las filas sino también en las columnas por ejemplo y quiero bajar hasta el tipo de tienda que estoy analizando en este momento y que rápidamente esto lo pueda hacer pues como parte de mi exploración que si las visualizaciones no son las adecuadas pues pueda rápidamente pues hacer un cambio del tipo de gráficos que más me convenga en ese sentido analizar poder cambiarlas de diferentes formas que probablemente pues me ayuden y me faciliten el análisis de mi información en la medida en que yo los voy digámoslo así trabajando y que me permita pues también además de eso pues poder manejar diferentes tipos de de filtros por ejemplo que pueda pues poder tener filtros que pueda ser por país y que yo empecé a arrastrar de una manera muy intuitiva ¿cierto? y poderlo trabajar sin ningún problema entonces a esto es lo que referimos con el autoservicio inicialmente en este análisis un poco más digamoslo así básicos ¿cierto? pero también pues cosas muy un poco más complejas es que cuando yo tengo diferentes tipos de análisis rápidamente además de eso poder crear un panel de visualización que me permite utilizar diferentes análisis de ese tipo en un tablero de control que contenga la información que a mí como usuario de negocio me permita hacer mejor mi gestión del día a día entonces por ejemplo pues yo pueda tener rápidamente un empezar a volcar digamos un análisis por nivel geográfico por ejemplo adicionalmente pues adicional un reporte un reporte de cuentas ¿cierto? de cuentas y adicionalmente probablemente meter un análisis por por marca ¿cierto? y rápidamente empezar a construir un tablero de control que pueda interrelacionar en diferentes en diferentes en diferentes vaya por acá tener algunos parámetros de selección ¿cierto? y tener diferentes digamos opciones en este sentido para poder rápidamente dar una una opción a los usuarios finales de tener su propio tablero de control en muy poco tiempo con unas virtualizaciones muy adecuadas entonces en este sentido es que pues obviamente orientamos el autoservicio entre las organizaciones ahora bien como parte de nuestra experiencia digamos que en una buena cantidad de los clientes que hemos implementado y pasa de una manera muy curiosa cuando no se maneja una no se empieza a crear una cultura de analítica una cultura del autoservicio y del BI en las organizaciones y es que todo este tipo de herramientas caen a veces en un escenario de desuso nos pasó en un en un cliente en el que hicimos una estrategia muy fuerte para trabajar este tipo de herramientas hicimos digamos una parte muy digamos completa de punto de vista que atacaba el área comercial el área de finanzas el área de cartera ciertos diferentes tableros con algo predefinido con base de los usuarios de negocio y le dimos la oportunidad a los usuarios de poder atender todo el tema de autoservicio entonces primero pues no se hizo en el buen sentido desde la organización un énfasis en la gestión de cambio de pasar a este autoservicio de información y la organización por ejemplo permitía que se siguieran presentando informaciones a nivel de excel entonces varias cosas primero no permitir el uso de otras herramientas cuando ya definimos una estrategia única para trabajar desde el punto de vista de inteligencia de negocios dos crear la cultura es decir rápidamente capacitar y traer a las personas a que empiecen a utilizar autoservicio cierto y hacer campañas en las cuales permitan que los usuarios se apoderen de estas herramientas y las usen en el día a día porque desafortunadamente este tipo de iniciativas este tipo de comportamientos hacen que las iniciativas de inteligencia de negocio mueran y se detengan digamos dentro de una organización y es muy complicado digamos generar esta cultura de una manera sostenible en el tiempo bueno muy bien esa era la idea de lo que queríamos ver hoy desde el punto de vista de del webinario el tema de autoservicio en este sentido no sé si tengamos alguna alguna preguntas alguna información que quieran complementar como preguntas estamos aquí aquí están los datos pues de Daniel que es nuestro referente de negocios para que pues obviamente cualquier duda cualquier iniciativa que tengan dentro de sus organizaciones y cualquier duda al respecto pues sientas en libres digamos de contactarnos y estamos estaremos gustosos de poderlos colaborar en todo lo que podamos no sé no sé si tienen alguna pregunta la audiencia algo que quieran sosfelizar o compartir si John muchas gracias por la presentación les habla Daniel Hernández veo que en el panel tenemos una pregunta y es si no se pierde eficiencia con este nuevo modelo de autoservicio bien claro que sí digamos que que no sucede digamos no se puede delegar todo el tema de autoservicio porque normalmente nos pasa y digo normalmente es porque hay organizaciones con diferentes madurez con una madurez digamos diferente en su escenario de analítica entonces hemos pasado por organizaciones hasta que tienen las cuales tienen muy claro qué es lo que desean desde el punto de vista analítica que tienen claro que tienen unos objetivos estratégicos y quieren digamos que la analítica y la inteligencia de negocio soporte la medición y el logro de distintas metas estratégicas que se han propuesto hasta otras organizaciones en que definitivamente no tienen no tienen nada definido y no saben por dónde arrancar entonces en ese buen sentido dejar totalmente todo el autoservicio es probablemente enfrentar a los usuarios de negocio a un océano de información sin un sentido específico entonces normalmente como trabajamos este tipo de proyectos es hacemos un alcance inicial de la analítica desde el punto de vista de los líderes de las áreas que van a involucrar en las primeras fases una primera fase porque si algo tiene particular el tema de intendencia de negocio es que no se puede hacer todo a la vez que se piensa en grande pero se arranca a ejecutar en pequeño ¿cierto? y entonces en estas primeras iniciativas pequeñas con victorias tempranas pues se determina un alcance para poder ofrecer un tema básico digamos y de arranque de información tratando de dar respuestas a las preguntas más comunes de estos usuarios de negocios y como complemento se les capacita y se les obviamente impulsa a que utilicen las herramientas de autoservicio y herramientas de ad hoc para que además de lo que está ahí y lo que falte que uno dé respuesta a esas preguntas de negocios ellos mismos busquen y obviamente pues utilicen herramienta para empezar a dar respuestas a esas preguntas en su área de aplicación bien John muchísimas gracias pues no nos queda más que agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en esta sección en esta en esta sección de estudio gracias al profesor Fabián Zampallo el día de mañana les estaré enviando un correo electrónico donde van a poder descargar pues tanto la presentación como la grabación de este webinario en pantalla pues reitero pues están nuestros datos de contacto cualquier inquietud cualquier necesidad al respecto pues estaremos muy atento en apoyarles de nuevo muchísimas gracias a todos los asistentes John muchas gracias Fabián muchísimas gracias de nuevo y que tengan una feliz noche gracias a todos gracias